Vamos te invito a un canal excepcional donde epiquismo y droga siempre van a sobrar Te gusta el anime pero a Kaneki no lo ves, es otro Kirito llora una y otra vez Te invito a recordar el pasado del canal, Lola frenzoneada y las risas con Rol del Vato Sakura la neko kawaii nos va a demostrar lo malo de la inteligencia artificial Jotaro nos odio, el video borraron, tanto erotismo finalmente Youtube censuro Vamos la música sube el volumen, es épica como siempre es la costumbre Sentado en su silla se tira las risas con un titan detrás que siempre lo cuida De España a Japón viajó con emoción y hoy Galastras cumple un nuevo sueño El millón ya llegó, el millón de Lord Weapon, el millón ya llegó, el millón que emoción Kenji vs Feministas fue algo irreal, Boku no pico ya no puedo más Un poco de Evangelion tal vez me calmará, pero aparece Siki y se comienza a masturbar Yo no comparto su afición al ketchup, pero comparto lo que lleva en su pecho El amor a Bruce Willis, el héroe de Armageddon, Kala descubrió el quinto elemento Esa voluntad implantada por Kamina, el más grande héroe de este canal Como olvidar a la mascota con Masuak, Gato Teratul que despierta al Sharingan La waifu está aquí, es un maruchan, Kala se enoja a su salero y romperá Pepe la polla blocks, de todos el mejor, claro siempre por debajo de Lord Weapon El millón ya llegó, el millón de Lord Weapon, el millón ya llegó, el millón que emoción Como extraño a ese gran amigo, el ventilador que siempre hace ruido Estoy como Hisao, malo del corazón, jugar con esas chicas puede ser complicado En un mundo paralelo existe un gran ente, escala con tetas, maravilla a la gente Y los Jokusas que siguen los videos, se emocionan con cada reaction nuevo Pero viene lo mejor, lo que te trajo aquí, los tops, reviews y sufrimientos que hacen reír Y hoy en día, sigo esperando, la batalla de dioses, cuanto te has tardado Que más puedo decir, solo te quiero agradecer, por cada sonrisa que me sacas con lo loco que tu eres Sigue adelante, vamos, sigue creciendo, que salve Makoto, todos recordaremos ¡Gracias!